hola hermosas bienvenidas a un nuevo vídeo muchas gracias nuevamente por su gran apoyo que siempre me brindan se los agradezco mucho en esta ocasión les traigo unos hermosos outfits para esta navidad aquí te muestro diferentes ideas de combinaciones en diferentes tonalidades para esta temporada de invierno ya que puedes utilizar outfits casuales así como también formales también dependiendo del gusto y estilo de cada una espero que te gusten estas ideas y te sirvan de inspiración para que luzcas muy linda en esta navidad espero que este vídeo te haya gustado y te ayude a elegir tu hermoso outfit muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias.